...aquí nacionalidades de todas partes... ...de todas partes del mundo... ...y tú haces esa misma pregunta para otra gente de Colombia... ...o esta cosa y te van a responder lo mismo... ¡Colombia! ¡Puerto Rico! ¡Venezuela! ¿Nos están viendo? Además nos están viendo... Bueno, ahora quiero decirles... ...que tiene una parte... ...muy... ¿Cómo se podría decir, Gilberto? Muy calientita del show... Muy seductora, seductora... Muy seductora... Y atrevida... Atrevida, como se dice comúnmente por ahí... ...cachonda... ...cachonda... ...porque es... ...pues un baile muy especial... ...que a todas las mujeres nos gustaría bailarlo... ...con Tom Cruise o con alguien así... ...muy guapo, muy guapo... ¿No has bailado tú? No, no le he bailado... ...¿no me enseñas a bailar la embada? Pero con ese traje no creo que sea muy... ...muy conveniente, ¿verdad? Bueno, tengo que poner otro para bailarlo... ...pero tú dinos que... ...sabes que mucha gente, en todas partes del mundo... ...porque este ritmo fue creado en el norte de Brasil hace muchos años... ...y en unas partes del mundo lo aceptan más como baile... ...ha llamado más la atención como baile... ...en otras partes como música... ...pero sin embargo, en todas partes del mundo... ...sobre todo en nuestro mundo hispano... ...esta versión de Teresa Guerra... ...ha pegado muchísimo... ...ella se adueñó de la alambada... ...con esta versión de Llorando se fue... ...con el gran ballet de Benevisión... ...Llorando se fue... ...no llores, si no más me acuerdo... ...sí, ¿verdad? No lloro nada más... ...me acuerdo, y con ustedes... ...Teresa Guerra... ...Teresa Guerra... ...no lloro nada más... ...lorando se fue... ...el que un día me entregó su amor... ...lorando se fue... ...el que un día me entregó su amor... ...lorando estará, acordando amor... ...que un día no supo cuidar... ...lorando estará, recordando el amor... ...que un día no supo cuidar... ...que un día no supo cuidar... ...lorando estará, recordando el amor... ...que un día no supo cuidar... ...el que un día me entregó su amor... ...lorando estará, recordando el amor... Llorando se fue, el que un día me entregó su amor, llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar, llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando se fue, el que un día no supo cuidar, llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando se fue, el que un día me entregó su amor, llorando se fue, el que un día me entregó su amor, llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar, llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar, llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Carnaval Internacional Continúa en vivo Uniendo a los hispanos por su cadena Telemundo A todos los participantes